Bienvenidos, amigos, otra vez al programa Latinos en Columbus. Este mes estamos filmando en Columbus State University, el estudio de televisión. Queremos dar gracias al doctor Baltimore, al doctor Mike Baltimore y a todas sus personas que trabajan aquí en el estudio de televisión para ayudarnos y permitir que nosotros filmemos aquí. Nosotros tenemos casi tres años con el programa Latinos en Columbus. Casi todos los meses hemos filmado en el estudio de la ciudad de Columbus. Latinos en Columbus es un programa del Agua Seal Sheriff John Dahr. Es una actividad del Comité Hispano del Agua Seal. Sheriff John Dahr, el Agua Seal, reconoce que ustedes a veces tienen problemas, falta de información principalmente por el idioma. En este programa Latinos en Columbus, presentamos temas de interés al pueblo como educación, seguridad, transportación, asuntos legales, asuntos médicos y otros temas de interés. Yo soy subconductor Deputy Sheriff Olin Dallas. Yo aprendí español ya de adulto porque yo quería aprender y aprendí unas palabras al día con diccionario y un cuaderno. Ustedes pueden hacer lo mismo si quieren aprender mejor inglés. Bueno, en el programa de hoy nuestro primer invitado es Indira Niña de la organización Hispanic Marketers. Indira ha estado con nosotros en otras ocasiones en el programa. Pero por los que no vieron en las otras veces que usted estuvo con nosotros, platíquenos un poco de usted, Indira. Bienvenidos otra vez al programa. Muchísimas gracias, señor Olin. Y bueno, nuevamente gracias por darnos la oportunidad de estar aquí. Y mi nombre es Indira Niño. Tengo dos años y medio en Columbus. Estoy aquí con mi esposo y mis tres niños. Y básicamente tengo un año y medio, un año envuelta en la comunidad latina y haciendo este tipo de eventos y organizaciones para la comunidad. Qué bueno que puede estar con nosotros hoy otra vez, Indira. ¿Y cómo le surgió la idea de este programa Latinos Colores? ¿Y qué es Latinos Colores? Explíquenos, por favor. Sí. Latino Colores surge gracias a R-Beat. R-Beat es un programa de dos semanas que empieza el 14 de marzo y termina el 30 de marzo. Y este es su tercer año. En este tercer año ellos nos llaman y nos dicen, nosotros estamos interesados en tener un programa, una parte latina o hispana. Así es como nace Latino Colores. Así es como nosotros queremos dar a conocer la diversidad de culturas en la comunidad latina aquí en Columbus y en Phoenix City. Y explíquenos, ¿por qué es tan importante para los Latinos participar en este programa? Además que es importante para nosotros los latinos dar a que podamos ofrecer este tipo de riquezas que tenemos de nuestro arte. También es algo importante para la comunidad en general aquí de Columbus y de Phoenix City. Es la oportunidad que tenemos para enseñarles, para sensibilizar cuál es la variedad de culturas que tenemos aquí en Columbus. No sólo con nuestra música, con nuestra comida, que obviamente es deliciosa, pero sí también con nuestros diferentes espectáculos de arte que vamos a traer con Latino Colores. Ok, bien, de acuerdo. ¿Y quiénes son los que están organizando este evento aparte de usted? Bueno, mi compañía que represento, Hispanic Marketers, es la organizadora del evento de Latino Colores, pero obviamente tenemos piezas importantes y sponsors, patrocinantes y gente que nos está apoyando. Tenemos a la compañía de Tisis, tenemos a una firma de abogados, Fortson, que nos han dado apoyo incondicional. Obviamente CSU es pieza importante aquí, Chispa, la organización hispana de la Universidad de Columbus. Represento también al Tri-City Latino Comité, el cual nos ha dado también 100% apoyo. La emisora de Radio Latina Unido 107 y el supermercado Millis International, que también nos ha ayudado a patrocinar este evento. Muy bien, qué bien. ¿Y dónde y cuándo va a estar este evento Latino Colores? El evento de Latino Colores vamos a estar el 15 y 16 de marzo, eso es sábado y domingo. Desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche vamos a tener diferentes actividades y espectáculos. Todo el programa va a estar concentrado en el CSU Riverside Complex, Theatre Complex, ese es el nombre, Riverside Theatre Complex. Y este está localizado al borde del Chattahoochee River y donde van a construir el Woodruff Park. Allí está este edificio nuevo donde va a estar el Grand Lobby, donde va a estar la exhibición y también va a estar el teatro donde vamos a hacer los eventos. Qué bien. ¿Y dónde se compran los boletos? Bueno, en el caso de la exhibición de arte es gratis, o sea que están bienvenidos a tu DM. Ah, gratis. Esa es gratis. Exhibición gratis, excelente, deben de participar. Qué bien. Correcto. Y después tenemos otros eventos como danza, latino danza extravaganza y drop-in que es para los niños que vamos a cobrar una entrada. Se puede conseguir online, la vamos a vender por internet y también en las taquillas del complejo del Riverside Theatre Complex, también van a estar allí. Excelente. ¿Y quiénes esperan ustedes que van a participar? ¿Cuáles miembros de la comunidad aquí de Columbus? Sí, nosotros esperamos que vengan toda la comunidad de Columbus y de Phoenix City. Esto es un evento internacional. Esto es un evento donde nosotros los latinos vamos a mostrarles a la comunidad en general, a todos los que viven aquí, a gente del estado de Georgia, a gente de otros estados que quieran venir. Todos, todos. Todos. Pueden venir porque es un evento internacional y familiar. Qué bien. Y por favor, menciona algunos de los eventos aparte de lo que había mencionado o quiere repetir los que mencionó, por favor. Sí, claro. Nosotros vamos a tener principalmente cuatro eventos. El primer evento es una exhibición de arte donde vamos a contar con artistas internacionales. Tenemos artistas internacionales. Tengo aquí una copia para que no se me pase en ningún país. Tenemos participación de Colombia, de República Dominicana, de Puerto Rico, de Cuba, de El Salvador. Tenemos de Argentina. Y básicamente estos artistas pertenecen a un grupo. Ellos pertenecen a un grupo que es liderizado por el maestro Félix Berroa. Él está residenciado en Atlanta, Georgia. Y el nombre del proyecto se llama Artistas Visuales Hispanoamericanos. Tenemos uno de los miembros y la cabeza está aquí en Colombo. Se llama Federico Torres. Él es de Puerto Rico. Y la cabeza, como les comenté, total del grupo está en Atlanta. Y se llama Félix Berroa Argentino. Perdón, de República Dominicana. Y todos ellos tienen mucha experiencia internacional con exhibiciones. Entonces, este es un evento gratis. Vamos a tener más de 40, entre 40 y 50 piezas de arte de estos artistas. Este es el primero. Luego tenemos uno súper interesante y espectacular también, que es Latin Danza Extravaganza, donde vamos a pasearnos por todo lo que es ritmos desde la samba, desde merengue, desde cha-cha-cha, bachata. Vamos a pasar por estos tonos de música y van a estar bailando grupos que son locales de aquí de Colombo. Estos bailarines son personas que viven aquí en Colombo, Georgia. Y también son estudiantes de colegios de high school aquí. También vamos a tener la actividad para los niños, drop-in. Y eso, bueno, vamos a darle la oportunidad a los niños de trabajar con manualidades, de ver el arte también latina. Siempre todo con, obviamente, un toque latino. Y, bueno, vamos a cerrar con una clase de zumba, que obviamente no puede faltar en la parte aquí latina. Y allí, bueno, nuevamente vamos a pasar por tonos de música de merengue, de salsa, de bachata, de cumbia. Entonces va a ser muy interesante. Es algo bien completo. Es verdadero ambiente internacional, con participantes locales, participantes de afuera, de todos los países, de casi todos los países de Latinoamérica. En Latinoamérica. Espero que todos puedan aprovechar este evento excelente. Así es. Excelente. Para información, ¿qué número de teléfono? Si alguien quiere información. Sí. O cuál es el online donde debe vender. Nosotros tenemos un proyecto bien grande que está soportado por nuestras redes sociales. Tenemos la página web latinocolors.com. Allí pueden entrar y buscar la agenda. Allí van a conseguir todas las actividades que tenemos, con el horario, con el lugar, con el precio, en el caso de las que se van a cobrar entradas. También estamos en Twitter, a Latino Colors. Y tenemos también nuestra cuenta de Facebook, Latino Colors. Para cualquier otra información, obviamente me pueden contactar. Mi número telefónico es el 617-943-7372 para cualquier ayuda que quieran presentar o cualquier, obviamente, idea que pudiéramos tener para un futuro. Excelente. 617-943-7372. Correcto. Para más información. Bueno, muchas gracias, Indira, por estar con nosotros otra vez en el programa Latino en Columbus. Estamos muy agradecidos. Espero que pueda estar con nosotros en otra ocasión. Seguro que sí. Muchas gracias por su tiempo y esta oportunidad. Hasta luego. Gracias. 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 Me llamo Connie Medrano. Soy primera generación americana. Nací y me crié en Los Ángeles, California, de padres mexicanos. Mis papás tienen aproximadamente 35 años viviendo aquí y en los Estados Unidos. Ellos pudieron agarrar su residencia durante la amnistía de los ochentas. Desde muy pequeña mis papás me inculcaron la importancia de la herencia hispana y también la importancia de poder hacer bilingüe. Les agradezco mucho a mis papás porque por ellos yo ya puedo ayudar a la comunidad hispana de Columbus. Después de high school me enlisté en el ejército de los Estados Unidos. Allí duré cuatro años. Durante los años pude completar mis estudios en la universidad. En octubre de dos mil doce vine en contacto con Goodwill. Me encanta ayudar a la comunidad y especialmente a la comunidad hispana poder ayudarlos ser exitosos y en sus vidas y en sus intereses. Excelente. Yo viví en Los Ángeles también. Usted me dijo que estuve en el ejército en El Paso, ¿no? Sí. Yo viví también en El Paso. Excelente mezcla de cultura. Mucha mezcla de cultura. Así es. Qué bien. Pratícanos un poco de Goodwill Industries. Sí. Goodwill y Buena Vida es una organización sin fines de lucro que se dedica a ayudar a las personas de nivel internacional. Tienen oficinas en todos los Estados Unidos y igual en otros países. A nuestros alrededores tenemos oficinas aquí en Columbus, en Phoenix City, en Maldosta, en Macon y en otros sitios más. Muchas oficinas. Muchas oficinas, sí. ¿Y dónde están en Columbus? En Columbus hay dos. Estamos en Macon Road y luego también el nuevo centro que está en Midland, Georgia por la Flat Rock Road. Flat Rock Road, sí. Sí. Nuestra misión es simple ayudar a personas. Es desarrollar personas, cambiar vidas y construir comunidades. Aquí en Columbus nos enfocamos más en ayudar a la comunidad a buscar empleo. Igual a la comunidad hispana, ofrecemos clases de computación básicas, cómo escribir su resume, cómo conducirse en una entrevista de trabajo y también ofrecemos clases de finanzas. Muy importante eso de ayudar a buscar empleo, ¿verdad? Sí, sí. Es muy importante. Claro. Y las clases de inglés, para los que quieren aprender mejor inglés, deben de aprovecharlo. Así es. Gracias a una organización, International Friendship Ministries, ellos ofrecen clases de inglés todos los martes y los jueves de 4 a 6 de la tarde allí en el centro del éxito en Goodwill. Martes y jueves de 4 a 6 de la tarde. Cada martes, cada jueves. Cada martes y cada jueves de 4 a 6. Todos son bienvenidos. Las clases son completamente gratis. Excelente. Y otro evento que también CURVE organiza para la comunidad hispana son los consulados. Hemos tenido el consulado de México y el consulado de Guatemala. Sí, la han traído a sus oficiales de aquí a Columbus a ayudar a las personas con documentación y actos de nacimiento, todo lo que se necesita y no pueden ir a sus países a hacer. Ellos ayudan. Excelente servicio. Así es. Ustedes deben de aprovechar eso también. Muy bien. ¿Y qué eventos tienen ustedes en Goodwill en el futuro inmediato? Con la temporada de impuestos de taxes, Goodwill y Vita, que también es asistencia de voluntarios de impuestos, estamos organizando los días de preparación de impuestos gratis para los hispanos. Estos dos días son todos los martes de 11 a 5 y los viernes de 11 a 2 de la tarde. Estos dos días nosotros les podemos garantizar que va a haber un voluntario bilingüe o un empleado bilingüe que les pueda ayudar con la declaración de impuestos. Muy bien. Muy importante esa declaración de impuestos, ¿verdad? Es muy importante, sí. Sí, porque eso les puede, bueno, usted por favor explica por qué es tan importante y quiénes pueden participar en esa Vita. Sí. Este, hogares con ingresos de menos de 52 mil dólares del año 2013 puede aprovechar de nuestros servicios de Vita. Y también, si tienen hijos menores de 17 años que viven con usted, es posible que usted califique para el crédito de impuestos por hijos. Otro crédito que también podría calificar es el crédito por ingreso del trabajo, pero para este crédito todos los contribuyentes y los hijos tendrían que tener un número social. Para las personas que tal vez no tengan un número social es muy importante que también declaren sus impuestos. Solamente tienen que traer su tax ID o el ITIN number y les vamos a poder ayudar con las declaraciones de impuestos. Pero también es muy importante que entienda la comunidad hispana, que el gobierno no puede usar su número de tax ID para buscar o encontrar a los indocumentados aquí. Eso ayuda bastante a enseñar que una persona ha pagado impuestos cuando quieren arreglar su residencia o su ciudad en día. Muy importante. ¿Dónde tiene uno que ir para conseguir ese número de ITIN? ¿Dónde? Pueden ir a sus oficinas locales del IRS aquí en Columbus. Entonces, lo que le pueden ayudar allí es darles los documentos que se necesitan y luego ya de allí ya les dan los números de las otras agencias donde les pueden dar su número. Aquí, la forma aquí en Columbus y luego ahí tienen la información a decirles dónde tienen que ir para completar. Claro que sí. Sí, así es. Excelente. Algunos también, algunos de los beneficios de declarar impuestos es simplemente si en un futuro cercano, esperamos, se hace la reforma, este le puede ayudar en su favor. Están enseñando al gobierno que están pagando sus impuestos como deben. Y luego también para sus hijos. Si sus hijos están tratando de seguir sus estudios en un nivel de la universidad y necesitan asistencia financiera, les van a pedir que declaren sus impuestos para así poder conseguir la asistencia financiera que requieren los estudiantes. Y entiendo que ustedes tienen un evento del consulado mexicano que va a venir pronto, ¿cuándo será? Sí, este evento es uno de nuestros favoritos. Van a tener dos oportunidades para visitar el consulado mexicano. La primera oportunidad va a ser en Maldosta, Georgia, que es el 21 al 25 de julio y en Columbus el agosto 5 al 8. Tengan pendiente, en unas cuantas semanas vamos a tener más información, pero sí vayan marcando en su calendario esas dos fechas. Entiendo que el año pasado vinieron varios miles de personas, ¿no? Sí, en Maldosta tuvimos alrededor de 700 personas y en Columbus tuvimos alrededor de 500 personas en este consulado. Ah, qué bien. Y han venido consulados de otros países también. De Guatemala, sí. Y si alguien quiere ayudar con estos eventos, si alguien quiere ser voluntario de traducir o lo que sea, ¿con quién debe de contactar? ¿Qué número deben llamar? Sí, mire, estos eventos se han hecho posible por la ayuda de los voluntarios. Todos los que nos han ayudado en los eventos de VITA, en los eventos de los consulados, es gracias a los voluntarios. Si usted tiene alguna pasión a ayudar a la comunidad, nos puede hablar. El número es 706-256-1837. Y también si tienen alguna pregunta de algunos de nuestros servicios, también nos pueden hablar a ese mismo número. Qué bien, 706-256-1837. Ustedes pueden llamar para ayudar con este evento excelente que van a tener. Bueno, gracias, Kani. Muchas gracias por estar con nosotros en el programa Latinos en Columbus. Espero que puede visitar a nosotros otra vez. Claro que sí, mucho gusto. En el programa le dice gracias a la señora Pachi McLeod, tanto ayuda que ella nos ha prestado en los tiempos pasados. Muchas gracias. Regresamos al minuto con nuestro siguiente invitado. Gracias. Bienvenidos otra vez al programa Latinos en Columbus. Aquí estamos con nuestro siguiente invitado, la señora Enid Vega, de las Bibliotecas de Columbus. Ella ha estado con nosotros en tiempos pasados en el programa Latinos en Columbus, pero por los que no la vieron las últimas veces, por favor, platíquenos un poco de usted, señora Vega. Sí, dos, gracias por tenerme aquí otra vez. Soy la señora Vega. Soy de Puerto Rico. Puerto Rico. Puerto Rico y vine aquí con muchas personas por medio del ARMI y trabajo con la Biblioteca del Valle de... Las Bibliotecas del Valle de Chattahoochee, porque yo solo digo Bibliotecas de Columbus, pero... Sí, para la Biblioteca del Valle de Chattahoochee. Qué bien, qué bien. ¿Y qué servicios ofrece la biblioteca, señora Vega? Pues, señor, los servicios de la biblioteca son gratis. Tenemos muchos, por ejemplo, tenemos películas, libros, cuartos de estudios o reuniones que las personas pueden obtener con sus tarjetas de biblioteca. Tenemos aplicaciones que las personas pueden bajar a sus diferentes apps o su computadora o su iPad, como la revista Senior, son de revistas digitales. Mango Languages, son lenguajes que las personas pueden aprender, inglés, español, hasta 30 lenguajes que la persona puede aprender. Sí, para ayudar con aprender inglés y otros idiomas. Sí, para aprender español, inglés, francés. Tenemos también Universal Class, es otra aplicación que las personas pueden bajar a sus computadoras y son cursos de educación continua. Son hasta más de 500 cursos. Son gratis por seis meses y las personas pueden, a la misma vez, pueden aplicar para dos o tres cursos de Universal Class. ¿Los cursos son gratis? Sí, todo es gratis en la biblioteca. Tiene tarjeta de biblioteca solamente. Excelente. ¿Programas para niños? ¿Cuáles programas tiene para niños? Hay programas para niños. Por ejemplo, tenemos el lunes, el cumpleaños del Dr. Seuss. Tenemos el programa, las lunes a las 4 y 30, tenemos este programa y son para niños, el cumpleaños del Dr. Seuss. Tenemos también 1, 2, 3 Craft. Son programas que tenemos los sábados a las 3. Son Craft con un poquito de español para los niños y tenemos clases de computadora para los jóvenes y adultos. Ajá. Empezando a los niños a aprender un poquito español ya de joven para que les dé interés en aprender otros idiomas. Excelente. Sí, excelente. 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 Exactamente. Mientras el niño empieza a aprender un idioma desde pequeñito, pues es mejor, es la mejor edad para un niño poder absorber otro idioma. Sí, muy de acuerdo, muy de acuerdo. Y muy importante saber varios idiomas, muy importante. Y para conseguir una tarjeta de la biblioteca, ¿es gratis o cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Es gratis? ¿Qué hace uno para...? La tarjeta, otra vez, es gratis, sin costo. La persona tiene que ser residente aquí de Columbus, tiene que presentar una ID, tiene que presentar una prueba de que vive aquí en Columbus. Puede también ser que viva en Phoenix City, por ejemplo, pero tenga negocio aquí o sea un estudiante y la tarjeta de la biblioteca es gratis, sin costo alguno. Ajá. Excelente. Gratis. Y ustedes hacen programas también con los estudiantes de aquí de Columbus State University? Ajá. O ellos, ellos tienen su, también pueden conseguir su... Sí, los estudiantes aquí de la universidad aquí de CSU pueden conseguir también su tarjeta de la biblioteca gratis con nosotros. Sí, como dije, si vivieran fuera de Columbus y nos presentan una información de que estudien aquí en Columbus, también la tarjeta de la biblioteca es gratis para los estudiantes. Si están estudiando aquí es gratis, no importa de dónde es uno. No importa. Si están estudiando aquí es gratis también la tarjeta para los de CSU. ¿Y qué identificación necesitan para sacar una tarjeta de la biblioteca? Sí, repito otra vez, necesitan una ID que muestre su nombre, su dirección. Necesita también una prueba de que vive aquí en Columbus, la dirección. Si quisiera obtener una tarjeta y no viviera aquí en Columbus, la tarjeta entonces es $35 dólares para los que no son residentes de aquí de Columbus. Ah, ok. $35 dólares si no es residente. Y las actividades por este mes de marzo y el verano, ¿cuáles actividades tienen planeadas en la biblioteca? Tenemos, por ejemplo, el próximo lunes, como dije otra vez, tenemos el cumpleaños del Dr. Seuss. Lo tenemos a las 4 y 30 en la biblioteca de Mill Red Teddy Library, la que está en Veterans Parkway. Tenemos también el Big Read, que también está haciendo este mes. Se va a considerar el libro Fahrenheit para este mes. Tenemos también el verano el Affleck Reading Program para los jóvenes, ¿bien? Que está promocionado por Affleck y las personas se divierten, la familia completa, hay premios, hay mucha lectura. Así que todos estos programas tenemos para el verano y la biblioteca tiene programas para la familia todo el año. Excelente. Esperamos que todos ustedes aprovechen de estos programas excelentes que tienen las bibliotecas de Columbus. Muchas gracias por estar con nosotros otra vez, señora Vega. Estamos muy agradecidos por la contribución que usted está haciendo en informar a la comunidad de lo que hay disponible en la biblioteca para ayudar a Columbus. Gracias por tenerme aquí, señor Dos. Y pues les digo a los hispanos, un gusto servirles y que yo estoy en la biblioteca de Mill Red Teddy Library y que pasen por ahí, que consigan su tarjeta. Gracias, el placer es nosotros. Gracias. Bueno, amigos, gracias por estar con nosotros otra vez en el programa de las tiendas en Columbus. Antes de irnos, les quiero dar algunas recomendaciones para evitar problemas en el futuro, para vivir un poco mejor. No manejan si están tomando alcohol. Si están tomando, los van a arrestar, los van a llevar a la cárcel. Al mínimo les va a costar mucho dinero y puede causar otros problemas más grandes. Tampoco no pueden manejar si no tienen licencia de Alabama o Georgia o licencia local. Licencia internacional no sirve más que 30 días aquí. Si usted vive aquí, esa licencia no es válida. Les van a arrestar, causar grandes problemas. Si están manejando y ven un carro de policía o ambulancia estacionados al lado de la carretera, ustedes tienen que moverse, dejar vacante el carril más cerca de la ambulancia o el carro de policía. Si no, otra vez es una multa muy grande. Si están buscando trabajo, la organización Goodwill que estuvo con nosotros hoy, recomiendo que ustedes visiten a Goodwill que está por la Macon Road, la salida 6 por 1.85. Si ustedes quieren reportar crimen y deben reportar, cuando viene un crimen es nuestra responsabilidad de reportarlo. No tengan miedo de reportar crimen. La policía no le van a preguntar si usted es residente, de donde eres, de su documentación personal. Deben de llamar a 706-653-3232 y reportar cualquier crimen o cualquier cosa que usted ve que no debe estar pasando. También quiero dar, antes de irme, quiero dar gracias a Dr. Pedro Maligo, un amigo aquí de Columbus State University, para ayudar, coordinar que Columbus State y Dr. Baltimore nos ayuden en este programa Latinos en Columbus. Bueno, amigos, muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos en otra ocasión en Latinos en Columbus. Adiós. Adiós. Adiós.